¿Te encuentras migrando en México y tienes dudas sobre algún trámite migratorio? Marca sin costo al 800-0046-264 y recibe atención. Otras medidas para migrar seguros son, 1. Marca la línea telefónica antes de ir a la oficina del Instituto Nacional de Migración para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. 2. Si estás haciendo un trámite, utiliza un correo electrónico para que puedas recibir información importante de tu trámite. 3. Se recomienda que solo asista una persona por familia para dar seguimiento a los trámites que ya estén iniciados, excepto para la primera vez y la toma de huellas. 4. Para ir a la oficina de regulación migratoria, toma las medidas necesarias. 5. Utiliza cubrebocas, mantén una distancia de 2 metros con otras personas y evita apretones de manos. Juntos podemos superar esta emergencia sanitaria. Migrar informado es más seguro. ¡Gracias por ver el video! Gracias.